Te han dicho todos Que últimamente me has notado diferente Que pasan cosas muy extrañas por mi mente Que hasta parezco un torbellino tan fugaz Que arrastra todo a su pasar Y has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad de lo que era La nostalgia me ha dejado sin bandera Pues la locura Habas allá intentado en mí Y no he podido resistir Como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que tú estás Inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se resiste a pensar Que no lo quieres Y que renuncie al amor De otras mujeres Como este loco Por más que trates de encontrar Nunca más nadie te querrá Como este loco Te has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad de lo que era La nostalgia La nostalgia me ha dejado sin bandera Pues la locura Habas allá intentado en mí Y no he podido resistir Como este loco Que pasa el tiempo Que pasa el tiempo y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que tú estás Inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se resiste a pensar Que no lo quieres Y que renuncie al amor De otras mujeres Como este loco Por más que trates de encontrar Nunca más nadie te querrá Como este loco Como este loco Oiel es miorde Suscríbete a mi racist Y que laowned Y que la próxima Y que la XVII